Continuamos en ejercicios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable del Parque Venezuela. Recordamos siempre que los que tenemos mascotas, animales de compañía, también salgamos a caminar con ellos. Trotemos, mire como este señor que está haciendo ejercicio aquí, este domingo 7 de abril de 2024. Son ejemplos los adultos mayores para mejorar nuestro control de salud. Nos quedemos sentados, nos quedemos acostados en la casa, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta y hagamos ejercicio, porque es la única fórmula, no hay fórmulas mágicas, esta es la única fórmula. Hacer ejercicios y combinarlos con minerales de bebidas, azucaradas, carbohidratos y grasas y obviamente tomar bastante agua. Vámosle más duro, 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 duro. Ahí huele que tus seres de India People, hoy es domingo 7 de abril de 2024. Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. Desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Nosotros continuamos en tiempo real desde el Parque Venezuela, pidiéndote todos los días que te sumes a estos ejercicios. Por eso te estamos dando el ejemplo diariamente de hacer estos ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Cuando tengamos tiempo, empecemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de salud. Vámosle más duro hacia atrás, hacia adelante también. En la casa los podemos hacer también los ejercicios, los queremos estar en la calle.